¡Atención! Para todos los públicos, ¿eh? Mezclamos la realidad con la ficción Es público en toda... Vimos a partir de 5 años ¡Hotel UBR! ¡Qué aventura! ¡Qué emoción! Sentirán ustedes Y dirán, cariños huevos, mi colorio, no os puedo Si te va a encantar ¡Que no da miedo, no a mi no! No da miedo ninguno, ¿eh? Los niños a partir de 5 años ¡Atención! La ilusión de la aventura es ¡Hotel UBR! Virtual Reality 360 grados ¡Ves otra atracción Del grupo de Puerto García ¡Vamos a ver! 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 Gracias.